esa noche la selección mexicana perdió 2 a 1 ante costa rica pero un hombre norteamericano si gringo como le llamamos nosotros raman susi metió un gol de último minuto y con eso le dio vida para que méxico pudiera seguir y llegar al sueño mundialista de brasil 2014 ese hombre está aquí atrás con nosotros y platicó para vamos tv sobre su gol y como le dio vida al conjunto tricolor hola ok thank you for your time thank you for this interview for to mexico do you know that you're a superhero in mexico still doing this huh yeah i thought i got away from this but uh yes i am aware of what the circumstances were do you like mexico what do you think about mexico it's got some good spots some fun fun areas good beaches